Es oficial, un viernes de locos 2, ya está en desarrollo, con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Disney vuelve al mundo de Freaky Friday, ya que está trabajando en una secuela de la comedia de intercambio de cuerpos del 2003, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, según lo confirmado por The Hollywood Reporter. Se espera que Lohan y Curtis repitan sus papeles de madre e hija, que se despiertan un viernes y descubren que han intercambiado cuerpos. Ellis Hollander está escribiendo el guión de la secuela. Jamie y yo estamos abiertas a un viernes de locos 2, así que lo dejamos en manos de Disney. Solo haríamos algo que la gente absolutamente adoraría, dijo Lohan al New York Times en una pieza especial por su 20 aniversario. A lo largo de estos años, ambas actrices han expresado su deseo de participar en un viernes de locos 2. De hecho, Curtis aseguró que la esperada secuela iba por buen camino al desfilar por la alfombra de los pasados PGA Awards. Va a suceder, sin decir que está sucediendo algo oficialmente. Te miro en este momento y digo, por supuesto que va a suceder. Va a suceder, declaró la ganadora del Oscar.